¿Dónde me llevas, señor? Si ya te traigo, chiquito. Es que los demás son bien raritos. Ay, ay, ay. No, pues está hablando de eso. Ey, estoy grabando, no hablen mamás. Están hablando los tenex. El Joro es bien de toda madre, pero tiene amigos que en su casa los conocen. ¿Curico? Joro. Ey, nunca pronunciaron eso, chicho. Cállate. No. El chicho trae ganas de cogerse el corico. Yo quiero saber qué pasó con la pinche banda de esquizofrenia, la verga. Es que... La banda que tenía el chicho, güey. Ah, mierda. Ah, el Rolly, el Ricardo. El Rolly me cambió por... ¿Cómo se le dijeron? Me cambió por un pinche alemán, güey. Cálmate, si tú también eres judío. ¿Un alemán? ¿Quieres pito circuncigado, tú? Maldito pino de judío. Ey, no hablen del uno. ¿Yo qué? También es judío. El Rolly, las 5. La vida de las 5, güey. Parece la bichada. ¿Puede ser regador? Es regadero. ¿Puede ser regador? ¿Puede ser regador? ¿Puede ser regador? Aquí la segunda clara. No, es que a esos vatos de acá... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya ves a la verga! ¡Ya ves a la verga! ¡Mucho asco! ¡Vive una vieja! ¡Hoy caben! ¡Hoy! ¿Quién qué es? ¡Hoy una buena 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 buena! ¡Hoy esto y esto y esto y esto! ¡Ah! ¡Esa wey! ¡Esa wey! ¡No juzgamos! ¡No juzgamos! ¡Ayuda! ¡Málmate! ¡Mucho asco! 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 ¡Me pueden tachar más de mayantes de ustedes! ¡Porque con ustedes se me voy a cortar! ¡Puedo ser asco! ¡Sin llorar! ¡Te culiamos! ¡Sí! ¡Puedo ser asco! ¡Puedo ser asco! ¡Puedo ser asco! ¡Mucho asco! ¡Echa la burda wey! ¡A la virga la lunja! ¡Mucho asco! ¡Cállate! ¡Cálmate la verga! ¡Cálmate, pendejo! ¡Mames, güey! ¿Quién? ¿A mí? ¡Cálmate la verga, caballanesa! ¡Ah! ¡Bruppy 2! ¡Andas pendejeando! ¡Cálmate la verga! ¿Qué? ¡No puedo pendejear la verga en mi carro! ¿Y qué tiene, verga? ¡Pero son nuestras vidas! ¡Pero cuando tú andes solo pendejea, güey! ¡No hay pedo! ¡Pendejeas todo el día y luego quieres pendejear en el carro, güey! ¡La neta! ¡No te cansas de estar pendejeando! ¡Ay, pendejita! ¡Yo tengo más, güey! ¡Aquí, güey! ¡Ven a vivir, el mer! ¡Está bien, güey! ¡No, vete en la verga, güey! ¡No, güey! ¡Para jugar Nintendo pendejo, güey! ¡Ah, para mí! ¡Sí, güey! ¡Acabo de comprar un Nintendo! ¡Está bien verga, güey! ¡Una reliquia de 30 años, güey! ¡Acabo tiene un plato hecho, güey! ¡Le pude matar y mamón! ¡Venga! ¡Aquí está la palanca, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y el botón! ¡La plata en el botón por el culo, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, güey! ¡Chinga madre, güey! ¡Aquí es! ¡No, no te estoy juzgando! ¡Sécalo! ¡Reina! ¡Ven a cenar, reina! ¡Maldito! ¡Atraviésate la pinchica ahí, no hay pedo! ¡Mételo, parquealo! ¡Qué pedo! Cállate a tuya, güey! ¡No, no hay pedo! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Voy a avisar! ¡Voy a avisar la boda!